¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido Pero no, no morir Puede estar cansado Puede estar encadenado Quizás esté dormido A la sombra de un olvido Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor, amor Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar Puede que no vuelva ¿Qué es lo que te pintas de cualquier color? ¿Qué es lo que te pintas de cualquier color? Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, amor Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, amor Amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor Amor, amor 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 Amor